Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el lenguaje HTML en el que estamos haciendo nuestra página web. Vamos a continuar con lo que son las imágenes. Vimos cómo se le podía añadir un enlace, cómo podíamos mostrar una imagen y vamos a continuar con más elementos que se le pueden añadir a una imagen. En este caso vamos a ver cómo se le puede añadir un borde. Muy sencillo, no tenemos más que abrir la etiqueta img. Abrimos flechita img, a continuación src y escribimos igual. Abrimos comillas y escribimos el nombre de nuestra imagen. En mi caso pues mayúscula carafeliz.jpg Y cerramos comillas. Lógicamente que tengáis en cuenta siempre que yo no pongo la ruta de la imagen. Bueno, mejor dicho, la ruta de la imagen está dentro de la misma carpeta que está en la página web. Por eso no pongo aquí delante barra invertida y un nombre cualquiera porque está dentro de, repito, de la misma carpeta donde está mi página web. Si la imagen estuviera fuera de esa carpeta tenía que poner aquí el nombre de la carpeta. Como no es así, pues solamente ponemos el nombre del archivo. Y a continuación añadimos bordes. Igual, abrimos comillas y ese borde pues va a ser un número. Va a ser un número porque indicará el grosor de ese borde. Por ejemplo, podemos poner 5. Cerramos comillas y cerramos flechita. Lo guardamos. Actualizamos. Aquí en mi caso se llama documento 1. Y ahí veis que tiene un borde negro de grosor 5. Lógicamente le podéis añadir que vaya a una determinada página. Si le agregamos, como en el vídeo anterior, un enlace antes, le escribimos a href y la página que queramos, pues al pulsar, al hacer clic sobre esta imagen, nos llevará a la página que le indicamos. También podemos añadir, por ejemplo, pues le podemos variar el tamaño. Si en vez de esto, ponemos, por ejemplo, el borde y le escribimos una anchura que siempre va a ser un número entre comillas. Podemos poner, por ejemplo, no sé, 200 para que se vea la variación de tamaño y una altura. Por ejemplo, 80. Y guardamos. Actualizamos. Y ahí veis que varía el tamaño de la imagen. Ya podéis jugar con eso y podéis en un momento dado hacer que la imagen o bien se adapte a un sitio concreto, al lugar concreto de nuestra página web, o bien, pues, directamente, porque en mi caso sea demasiado grande la imagen, y queramos modificarla para bueno, para que no sea demasiado grande comparado con la página. Bueno, pues eso lo quería comentar en este vídeo. Vendrán más. Tengan paciencia porque no tengo mucho tiempo y iré subiendo vídeos, pero poco a poco. No me he olvidado, por supuesto, de hacer vídeos. Cuando termine este curso de HTML que no quedan demasiados vídeos, yo seguiré con otros cursos de programación también, de programación en varios lenguajes, y también haremos un curso de programación, bueno, de de cómo hacer una página web, pero sin, digamos, sin escribir tanto, sin escribir lenguaje HTML, es decir, directamente en un en un programa que está destinado para para eso, como puede ser, por ejemplo, Dreamweaver. Ya veréis que es mucho más fácil, lo que pasa es que si sabéis escribir HTML, podéis hacer lo que queráis en Dreamweaver, pero si por el contrario aprendéis Dreamweaver antes de de HTML, pues podéis hacer una página web, pero no vais a saber demasiado bien modificarla, no vais a a saber, digamos, lo que estáis haciendo. Vais a ver un resultado bonito, un resultado fácil, pero no podéis, no podréis hacer todo lo que podáis hacer si aprendáis primero HTML. Bueno, eso ya lo explicaré más adelante, ya veréis lo que quiero decir, y bueno, gracias por ver el vídeo y un saludo a todos.